6, 5, 4, 6, 2, 1, 0 Sí, sí, van pro Pero no juegan, ¿no? Sí, 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 estoy jugando Easy win Iba sin camuflaje, tío Easy win, ¿eh? Voy a por otra, hello kitty, corre Con un escudito A ver si me sale, aunque me van a... Esta vez no sé por qué me van a pillar ¿Qué digas, ahí sentado? Sí, para ir más rápido Pues ya está, pues Easy win Está tirado, tío, este mapa Es que es facilísimo, tío Me sé el camino ya Que lo vi en un vídeo Y es que está tirado, tío Que se la lía siempre, colega Se han quedado, se han tenido alguna cara Como diciendo, ¿qué dices? Muy rico, muy Easy win Que lleva un panda, el Hello Kitty Joder, qué vicio Y es que está tirado, ¿qué es lo que me va a hacer?